Hola, hola gente bonita de YouTube, yo soy Jessy Jess, antes que nada te doy la bienvenida a mi canal, me presento, tengo 23 años, me casé a los 20 años, soy mamá de una niña, un año 8 meses, actualmente soy estudiante de la licenciatura en Derecho, soy auxiliar administrativo, contable de oficio y ama de casa urbana. Quisiera compartir contigo en el siguiente video, algunos tips de organización si es que eres una mamá que estudia y trabaja o tienes planeado hacerlo, también más adelante quisiera compartir contigo algunas rutinas de limpieza, rutinas diarias, así como tips o ideas de decoración en tu casita, siempre buscando que sean económicos, divertidos, lindos y fáciles. Sin más, espero que te haya gustado e interesado, si es así por favor suscríbete y no olvides dejar tu manita arriba, muchas gracias y aquí los espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!